No hay previsto fecha porque nosotros ahora mismo lo que estamos es encajando, es decir, esta medida afecta al presupuesto de ingresos y otras medidas que estamos ahora mismo perfilando también afectan a esos presupuestos. Nosotros no vamos a adelantar los presupuestos por el mero hecho de salir con la bandera diciendo que tenemos presupuestos. Los presupuestos se aprobarán en el momento que tengamos claro qué dotación tanto de ingresos como de gastos tendrán, pero los presupuestos están prácticamente terminados. La primera ronda fue un poco informar del inicio, mostrar nuestra disposición de llegar a acuerdos. Ahora se producirá otra ronda que se ampliará también con los vecinos y con otros colectivos interesados. La impresión que he tenido es buena. La verdad que todos los grupos políticos manifestaron su intención de poder colaborar y de que en el momento en que tuviéramos un borrador de presupuestos se le anticipara. Así es como lo voy a hacer en el momento en que esté montado este borrador. Gracias. 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 Gracias.